El Salto Grande fue la primera obra hidroeléctrica binacional en toda América Latina. Una vez que vos has modificado un hábitat a nivel micro hábitat o macro o desde el punto de vista que lo enfoques, eso nunca va a volver a ser lo mismo, nunca más. Los humedales aportan el 40% de los bienes y servicios ecosistémicos de todos los ecosistemas del planeta. Reconocer que en los pequeños pichitos nos pueden estar diciendo mucho acerca de la calidad ecológica del agua. Es la segunda cuenta más contaminadora después del riachuelo en Buenos Aires. Prácticamente no hay matriz ambiental en la que no encontremos una traza de estos productos que aplicamos tanto. Hay que cuidar el río en todos los aspectos. En un barrio náutico creemos que tiene un impacto importante. Cuando uno ve una mancha verde en el agua y se le define como sopa de arveja, no debería meterse directamente, no debería tocar eso. La Federación tiene un vínculo muy fuerte con el agua. Es un factor de identidad. Lunes 21.30 por TV Universidad. Sumate a TVU.